Graciela Orelogio, bueno, muchas gracias por atendernos. Se está presentando el calendario escolar 2023. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, hoy estamos presentando en una fecha inédita el calendario 2023. Siempre el calendario lo hemos tenido que presentar después de que el Ministerio del Interior nos dé el calendario el próximo año. Pero este año, viendo que las familias necesitan de estas fechas para poder organizarse, hemos sacado una resolución donde tiene las fechas básicas del calendario 2023 y a posterior, cuando el Ministerio del Interior ya dé los feriados y sobre todo los feriados puentes para el próximo año, sacaremos el calendario ya con los días efectivos de clase y sobre todo con la fecha de finalización, que es lo que en este calendario sale sujeta a modificación. ¿Cuándo será el inicio de clases? El inicio de clase para todos los chicos de todos los niveles y modalidades va a ser el lunes 27 de febrero. Pero los chicos que tienen que fortalecer sus trayectorias van a empezar unas dos semanas antes, el día 9 de febrero, que ya estarán sus docentes en la escuela, ya habiendo hecho las jornadas y desde ese día vamos a empezar con el fortalecimiento también en todos los niveles y modalidades. ¿Se va a cumplir con todos los días requeridos, digo, por el año 2023? Bueno, los que se cumplieron o no en 2022. Sí, la idea es poder cumplirlos, pero insisto, como no tenemos calendario aprobado por el Ministerio de Nación del Interior, no tenemos todavía las fechas de los feriados. Por lo tanto, vamos a comenzar el año el 27 y ahí tomaremos los 190 días que se ha comprometido el Ministro en el Consejo Federal a cumplir y los 180 días de clase obligatorios por ley. ¿Cuándo será el sujeto a alguna modificación esto o ya queda estipulado? La fecha de inicio no está sujeta a modificación, es esa lo que sí está sujeta a modificación, es la fecha de finalización, porque insisto, no tenemos los feriados puentes ni los feriados del año que viene que serían alrededor de 16, por eso es un número importante como para sacar un calendario sin tener que modificarlo. ¿Las vacaciones de invierno del 10 de julio no se mueve tampoco? Las vacaciones de invierno del 10 de julio al 21 y esas ya no se mueven, son inamóviles. Secretaria, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de la subsecretaria de Educación de la provincia, hablaba entonces Graciela Orelogio desde aquí, desde Casa de Gobierno. Gracias.